Música Estas charlas que ha hecho la Universidad Católica de San Pablo me ha ayudado en la forma en cómo descubrir mis habilidades y también mis debilidades que son muy importantes para cada persona para ver qué trazarse a través del futuro. Música La Universidad Católica de San Pablo desde el Departamento de Psicología brinda anualmente un apoyo solidario a la prelatura de Ayaviri a través del programa de orientación vocacional que la brindan nuestros alumnos estudiantes de la escuela profesional y en esta oportunidad han sido beneficiados cerca de 100 alumnos de cuarto y quinto de secundaria de la prelatura. Música Este taller que estamos realizando es de gustos y preferencias. Entonces lo que hemos hecho primero ha sido una evaluación, el test de Eduard. Ellos lo han realizado y luego también porque no solo nos enfocamos en el test, también nos enfocamos en hacer las dinámicas con ellos para ayudarlos a que puedan elegir su carrera. El hecho de nosotros poder dar una orientación a ellos les da mayor seguridad al salir al mundo laboral. Entonces si nosotros tenemos estas herramientas o también conocimientos, información para brindarles, sería muy necesario y también una gran oportunidad para ellos. Música Gracias a que han venido a darnos esos talleres, yo creo y yo sé y confío también en que mis compañeros ya tengan más o menos una vocación, que no sea, que no sea, que duden sus carreras. Música